Muchas gracias, Gusto. De los jubilados, señor Límpico, muchas gracias. De la sección de los 30, que cada lunes y en diversas acciones nos han ayudado a nosotros en la Comisión de Límpia y Alombrado, ya sea apoyando a las escuelas, apoyando a las colonias, y eso es muy loable de conocer de parte de la autoridad el trabajo de todos ustedes. Entonces, bien, quiero reiterar que este es un esfuerzo conjunto, es del Ayuntamiento. Aquí entra la obra pública, se entra Ornato, que ya podamos lanzar todas las actividades que realizaremos a lo largo del mes de septiembre. Muchas gracias.